Cantar No llegaré No sé Si con alguien volaré Solo sé Que yendo de abajo Pa' arriba El aire fresco me acaricia Nada me puede frenar Volar Volar de día, volar de noche Volar derecho, volar Bailando Volar sin miedo Volar Como si fuera un pajarito Un pajarito lindo Y salir a cantar Y a volar Y a cantar No sé Hasta dónde llegaré No sé Si con alguien cantaré Solo sé Que cantándome Alegría Regalando melodías Nadie me puede callar ¡Ay! ¡Ay! Nadie me puede callar 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 Gracias.